¡Adiós! Es muy importante. Durante este proceso que se llevará a cabo en solo unos días. Quédese con nosotros hasta el final. Si tres de los cuatro millones de viviendas cubanas apagaran un bombillo de 20 watts innecesariamente encendido, se dejarían de consumir 60 megawatts. Conscientemente, por el uso racional de la energía. Nos caracterizamos por transmitir una información veraz y oportuna. Y nosotros teníamos esa responsabilidad. Analizamos los principales problemas que afectan a la población tunera. Si hay un país donde la libertad de expresión se respeta en Cuba. Somos alto y claro, muy cerca de usted. Reitero el saludo y la bienvenida a nuestro programa. Como es costumbre, recibimos a Anisleys Antisteban Velázquez, director de la UBB Servicios Comerciales de la Empresa Eléctrica en nuestra provincia. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Anisle, como siempre llega, para actualizarnos de cómo se ha estado comportando el sistema electroenergético en la provincia, al igual que en todo el país. Si bien, como bien habíamos comentado el martes pasado, con respecto al impacto esencial del cambio de hora al cual ya estamos sometidos, en el horario de verano, la demanda pico de uno de nosotros ya aumentó de 69 a 73 y nos hemos estado enmarcando durante todos estos días. La demanda nocturna sigue siendo del valor 85, porque explicaba que al ser los días más largos, por así decirlo, aumenta el consumo de energía y no así la demanda. Sigue siendo un valor 85 y también la provincia, con todas las medidas que se están acometiendo, nos estamos enmarcando. Cuando eso nos está poniendo en una situación que no solo del impacto provincial, sino también nacional, en el cual se ha ido recuperando la generación, o sea, la disponibilidad de generación, dando respuesta al programa de mantenimiento de las grandes centrales termoeléctricas, nos queda todavía la unidad de Matanza, o sea, la unidad de Quitera fuera, que es la más grande del país, pero recordar que hasta hace un tiempo atrás las transferencias, o sea, la energía eléctrica prácticamente consumida en el oriente venía desde el occidente, con la instalación y la recuperación de la unidad 1 de Felton y la instalación en Santiago de Cuba de la Patana de 100 megawatt, eso nos ha puesto en esta situación en la que estamos, de alguna manera, nuestros clientes percibiendo y es que las afectaciones por déficit de capacidad de generación han disminuido. Las reservas que está teniendo el Sistema Neutroenergético Nacional en estos días están rondando cerca entre los 130 y 200 megawatts, eso nos permite que ante la salida brusca de una de estas unidades, bueno, tener la posibilidad de maniobrar y de alguna manera disminuir o no afectar el servicio como ha estado sucediendo. Qué bien, creo que se ha podido apreciar esta mejoría, aunque pequeña, pero qué bien, para nuestra provincia, así lo hemos percibido los usuarios de la empresa eléctrica. Bueno, Anilay, se avecina un proceso trascendental para nuestros países que el próximo día 26, también es nuestro principal tema de conversación hoy, las elecciones nacionales, y quisiera saber cómo la empresa eléctrica o acciones que desde la empresa eléctrica también se trazan en función de, digamos, que proteger los colegios electorales que hoy, de alguna forma, sea preciso o instancias que hoy tienen que ver con los partes que se va emitiendo paulatinamente durante todo este proceso en nuestro país y que de alguna forma, bueno, la empresa eléctrica hoy, según me comentabas, ha estado tomando algunas acciones. Sí, bien, a ver, no es mero, no es cierto el hecho de que puedan suceder cuestiones y fenómenos que puedan provocar afectaciones en el servicio y este domingo nosotros como empresa hemos, de alguna manera, de conjunto con la EMER, o sea, la empresa de mantenimiento de grupos electrónicos de emergencia, hemos estado organizando, de conjunto con los gobiernos municipales, el aseguramiento energético a esos establecimientos en cada uno de los municipios y, bueno, la Comisión Electoral Provincial con grupos electrónicos de emergencia o con grupos electrónicos de emergencia de otras instituciones que están aledañas y, bueno, los hemos añadido para ese servicio. Nos estaba quedando, ante la prueba dinámica, el caso del Consejo Electoral Municipal de Manatí, el cual el grupo electrónico se le puso un juego de baterías nuevo, o sea, y está toda la logística, el combustible para que ese día, si fallase el sistema de emergencia nacional, bueno, tuvieran un respaldo energético y que todo el proceso eleccionario y de partes y demás, todas estas cuestiones que se deben de analizar ahí, fluyan con total normalidad y con la electricidad, que es algo fundamental para hacerlo. Claro. Bueno, Isley, muchísimas gracias. Creo que los canales de comunicación con la empresa eléctrica siguen vigentes tanto en Telegram como en Facebook y, claro, el 18888, al que también usted puede tener acceso y recopilar la información que necesite si fuera preciso. Una vez más, gracias por estar con nosotros y ponernos al tanto en este sentido. Hoy hablamos en nuestra emisión sobre las elecciones nacionales próximas a celebrarse el día 26 de marzo y nosotros, por la parte de las tunas, tenemos 22 candidatos. Ellos también han estado haciendo recorridos por las comunidades, por centros laborales y tal, recopilando información y, de alguna manera, también, pues, poniéndose al tanto de lo que hoy se piensa, de lo que hoy adolece cada una de las comunidades para estar permeados de toda la información que necesitan. A ello le vamos a aproximar a una de estas historias de vida de estas personas que hoy son representantes de nuestro pueblo. Vamos a hacer una pausa y a volver. Lo estamos colocando. Alto y claro, su opinión es muy importante. Como les decía, vamos con una historia de vida que nos acerca precisamente a una diputada del municipio de Majibacoa y que también es representante de todo el pueblo, no solamente de las tunas, sino también de todo el pueblo cubano. Yo soy graduada en Educación en Humanidades. Me gradué en el 2009. Soy licenciada en Educación en el área de Humanidades, por especialidad, por Humanidades. Inicie mi vida profesional en el Ipuego, el de Mar Díaz de la Rosa, antiguo Escuela del Campo. De ahí, nosotros, por la situación que estaba atravesando el país, se decidió que se llevaran las escuelas a las comunidades y se inició con este proceso. Esta escuela, donde estamos en estos momentos, era una escuelita primaria que se convirtió entonces en un prep en la comunidad. Inicie aquí siendo profesora de Historia, asignatura que me encanta. Además, me encanta ser profesora. Lo primero que tiene es que impregnar el amor a la patria, el amor a la historia. El conocimiento de nuestra historia es una de las bases fundamentales para mantener nuestra revolución. Por eso es tan importante que nuestros jóvenes tengan un conocimiento vasto de nuestra historia. Por mis resultados y por ser parte también de la reserva, de la primera reserva de la directora municipal de Educación, paso a ser parte de la dirección municipal de Educación. Soy la subdirectora municipal de Educación y bueno, estoy en una preparación porque soy la primera reserva de la directora. El año pasado, en el mes de noviembre, cuando se inicia ya con el proceso de la elección de los delegados, salgo electa por mi circunscripción. Algo nuevo, algo que uno se siente con una satisfacción al ver que tiene reconocimiento en la comunidad, la comunidad donde crecí, la comunidad en los años que tengo, los llevo ahí junto con todos mis vecinos. Se sintió bien, se sintió lindo ver como los vecinos, mis compañeros, mis vecinos, tienen una opinión así tan favorable, tan común, eso se sintió bien. Es un reto, es un reto para mí. ¿Por qué? Porque aparte del cargo que desempeño, que es un cargo con bastante responsabilidad, ahora se me suma la responsabilidad de atender una circunscripción. Ha sido un reto como madre soltera, aunque tengo el apoyo incondicional también de su padre, que no me puedo quejar, pero ha sido un reto llevar todo esto junto. Porque bueno, uno vive solo, con una niña pequeña, mi mamá trabaja, pero bueno, las tareas salen porque tengo el apoyo incondicional de la familia. Es mucho más grande aún el reto. Ya no solamente tengo que pensar como subdirectora de educación, como delegada, también estamos ya hablando de que soy candidata y bueno, si el día 26 se da el sí por la revolución, y bueno, salgo electa como diputada, ya el reto es mucho mayor. El compromiso, pero más que el compromiso, el honor de poder representar a Majivacoa. Seguimos en esta presentación de Alto y Claro por Tunas Visión. En los minutos que siguen voy a conversar con Giorgi García Parra, es vocal del Consejo Electoral Provincial aquí en Las Tunas, para ponernos al tanto de cómo estuvo sucediéndose la prueba dinámica el pasado domingo y las condiciones en las que hoy Las Tunas está para enfrentar este proceso el próximo día 26 de marzo. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Yo quisiera conversar o comenzar esta conversación sobre qué entendemos por vocal. O sea, qué es un vocal, qué es lo que hace un vocal a la instancia que hoy usted representa. Bueno, la estructura del Consejo Electoral requiere de 17 miembros, lo cual es presidido por una presidenta, un vicepresidente, un secretario y 14 vocales. Es la instancia del órgano del Estado que le corresponde a la provincia desarrollar la organización, la preparación, la validación y el desarrollo de los procesos electorales que se han convocado por el país. En este caso estamos hablando del proceso de elecciones nacionales, que es la posibilidad que tiene todo el elector de votar por los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En este caso la Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada por 470 miembros y la provincia de La Astuna va a elegir, va a votar, va a ser parte de este proceso en 22 compañeros seleccionados dentro de la estructura de los representantes del pueblo, que son los delegados y otras figuras y representantes del país por interés nacional. Muy bien, creo que ahí está explicado entonces cuál es la función y la importancia que hoy tiene que exista esta instancia en todo el proceso eleccionario que se llevará a cabo el próximo día 26. Yo lo decía hace algunos minutos, el pasado domingo se efectuó en todo el país la prueba dinámica. La Astuna no estuvo ajeno a este proceso en el que también se estuvo puntualizando las condiciones óptimas necesarias para que se lleve a cabo el proceso eleccionario el próximo día 26. Bueno, como todos conocen, la provincia tiene una estructura electoral, la cual está integrada por 8 consejos electorales municipales. En este caso, la provincia de la Astuna decidió, por la cantidad de electores que tiene el municipio cabecera, conformar tres distritos electorales, que es la estructura de base para la elección de los nominados a candidatos, a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El desarrollo de esta prueba dinámica permitió que las 668 circuncriciones con las que cuenta el territorio de la provincia y los más de 1.200 colegios electorales pudieran funcionar y pudieran realizar un ejercicio de entrenamiento para garantizar el ejercicio de votación el próximo día 26 de marzo. Esto nos obligó a desplegar nuestros planes de organización y revisar el plan de aseguramiento de las comunicaciones, el plan de aseguramiento de las transportaciones, de los aseguramientos logísticos y cómo validar la información desde los grupos de procesamiento de la información, llamados GAPI, que es el personal de apoyo con el que cuentan los consejos electorales municipales para validar la información relacionada con el resultado de las votaciones. Por tanto, nos permitió identificar dónde estaban las fisuras, las principales vulnerabilidades, para garantizar el próximo domingo 26 no tener ninguna incidencia en el ejercicio de votación. Que bueno, en este sentido tiene un papel fundamental, usted hacía referencia a las comunicaciones, los radioaficionados, su presencia en este proceso tan vital, la propia empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, la importancia de la transportación, y estoy hablando del Ministerio de Transporte y su dirección aquí en la provincia, Taxi Cuba, que son algunos de los transportistas que hoy también aseguran parte de este proceso, y las personas que hoy también tienen en sus hogares determinado un colegio electoral ante la inexistencia de un local estatal también que pueda existir y que estas personas han dado el paso al frente y que son varias familias. Se coordinó a través del Consejo Electoral Nacional con el Ministerio de las Comunicaciones en la realización del uso de todos los medios alternativos para la comunicación. Estamos hablando desde un teléfono corporativo hasta los teléfonos móviles, los TFA como son conocidos, y los lugares donde no existe una señal que nos garantice transmitir con la veracidad cada uno de los partes que hay que dar durante el proceso electoral, pues que llegue a través de estas formas de gestión, tanto estatal como no estatal, para lo cual se hizo convenio y se le pondrá un minuto o se recargará con dinero para que no afecte a la población de esas localidades. Por lo cual ese día, Texas garantiza las comunicaciones y no quede ningún colegio electoral que no pueda tramitar el parte como está establecido. O sea, podemos decir que hoy ante las deficiencias que fueron detectadas en el propio día domingo pasado, en la prueba dinámica, que evidentemente la prueba dinámica se lleva a cabo con ese objetivo, o sea, de determinar insuficiencias que puedan estar sucediendo en el propio proceso para evitar que el día entonces, ya 26 de marzo, esto suceda. O sea, las fisuras que fueron determinadas, podemos decir que se han ido resolviendo en lo que vamos de semana, con el objetivo de que el domingo entonces estén todas las condiciones creadas. Como bien se explicó, el compañero de la eléctrica, teníamos incidencia con la batería del grupo electrógeno del municipio Manatí, el cual fue resuelto, puede darse algún hecho que por alguna acción nos quedemos sin energía eléctrica de la red nacional. Pero ya todos los colegios, todos los lugares de los consejos electorales, los distritos, tienen garantizado mantener la vitalidad con la energía eléctrica. Y los que no, pues bueno, tienen una planta o un grupo electrógeno. Y bueno, ahí también sumarle la importancia de los pioneros que van a estar custodiando, como han sido siempre las urnas, y que de alguna manera están también tomadas todas las medidas necesarias para que esos pioneros puedan asistir y con todas las condiciones que hoy se les garantiza también para que estén durante todo este proceso transparente, ¿verdad? Bueno, los pioneros para la protección de las urnas en nuestro país, que lo realizamos con los pioneros, la provincia tuvo que identificar de conjunto con el Ministerio de Educación en la provincia, más de 7.000 pioneros que custodiarán las urnas. Nosotros creamos esta pegatina con el objetivo de poder identificar a ese pionero, darle reconocimiento, y como ella lo expresa, es pionero que va a estar custodiando la urna durante todo el proceso de elecciones, que es desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que estarán abiertos todos los colegios en nuestro territorio. Muy bien, creo que dada esta explicación de cómo se desarrolló la prueba dinámica el pasado domingo, vamos a hacer una pausa en nuestra emisión, y al regreso vamos a conversar ya entonces ya en materia de lo que va a estar sucediendo el próximo día 26, el procedimiento para votar una vez más desde nuestra emisión. Hemos estado haciendo énfasis durante otras emisiones del programa, pero bueno, hoy, a modo ya de colofón de este proceso, vamos a estar explicando detalladamente, acá tenemos muestra de cómo será la boleta definitiva para que usted también esté al tanto de cómo ejercer su derecho al voto. Hacemos una pausa, ya volvemos. Era maestra de computación, trabajé con todos los ciclos, desde preescolar hasta sexto, era secretaria de la sesión sindical y por los resultados alcanzados me promovieron, era reserva de la CTC y me promovieron a organizadora del sindicato de la educación, la ciencia y el deporte. Mis electores me hacen propuestas que yo debo de tramitar, los acepto, les acepto cualquier propuesta que me dan, no dejo de tramitar ninguna situación que tenemos, sabemos que tenemos muchos problemas, pero siempre mi teléfono está, aunque esté en una reunión, aunque trabaje lejos, porque todos los días me voy desde tempranito y viro por la tarde, pero siempre mantengo un contacto con la población, lo mismo cuando estoy en la parada para coger el transporte, pero si ellos me llaman, yo enseguida, en cuanto salgo de la reunión o del acto, donde esté, enseguida los llamo y les pregunto qué preocupación tienen, tengo impedidos físicos que no pueden acercarse a mí, pero yo busco el espacio para visitarlos. Para mí es un orgullo poder representar no solamente a mi circunstrición, a mi consejo, a mi municipio, porque soy una persona que me duele el dolor de todos, y quizás más por eso yo he decidido darle el frente a varias tareas. Como mujer es un reto porque tengo que llevar la vida del hogar, el trabajo, los problemas de la sociedad al mismo tiempo, pero nunca deje, todo llevándolo al mismo tiempo. Bueno, ahí veíamos esta historia de vida de una de las candidatas a diputadas por el municipio de Joao en esta oportunidad. Seguimos al diálogo en esta ocasión con Georgie García Párez, vocal del Consejo Electoral Provincial en nuestra ciudad de Las Tunas, y vamos a conversar en los minutos que siguen también sobre el proceso en sí del día domingo que viene, próximo 26 de marzo, elecciones nacionales en Cuba. Bueno, el 26 de marzo las autoridades electorales deben de estar desde las 6 de la mañana en los lugares previstos para colegios electorales. El ejercicio de votación comienza a 7 de la mañana, donde todos los electores tienen la posibilidad de ver el primer paso electoral, que es con la presencia del primer elector, el pionero, las autoridades electorales capacitadas y preparadas para este proceso, ven y observan el interior de la urna. La urna, una vez mostrada a los presentes, debe ser sellada y comienza el proceso de votación, donde el primer elector se le toma el nombre, apellidos, o sea, toda su identidad para mostrar que ese fue el primer elector de ese colegio electoral. También sirve de reconocimiento a ese elector porque así quedará en este proceso de elecciones nacional 2023 en los folletos que valida una información del proceso democrático de la votación del pueblo que es libre, directa, igual y secreta. Eso le da la posibilidad de pasar a los cubículos que ahí habrá lapicero en el cual usted tiene la posibilidad de elegir, de votar por los candidatos que aparecen en esa boleta. La boleta está identificada aproximadamente todas con un círculo que significa el voto de usted por todos los candidatos que están en esa boleta. O sea, esto que usted está mostrando ahora, disculpe que le interrumpa, es una muestra de cómo sería la boleta definitiva que va a tener el elector en sus manos para que pueda ejercer el derecho al voto. Es una muestra de esa boleta. Bien. Esa boleta usted tiene la posibilidad de marcar con una X dentro del círculo si está de acuerdo a votar por todos los nominados que aparecen en esa boleta. O también usted puede votar por varios de esos candidatos que aparecen marcando una X en el cuadro que está al lado del nombre de esa persona. O votar selectivo marcando al lado en el cuadrito por la persona que usted identifica como candidato o como la persona que usted desea que sea el representante de usted ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Usted tiene la posibilidad de que si se encuentra en la casa cuidando a alguna persona que no pueda acudir al colegio, pues solicitarle a esa mesa que vaya con una autoridad electoral y el pionero y le lleve la boleta a su vivienda. Esto permitirá que usted vote y elija por los candidatos nominados en la provincia de Las Tunas, que son 22 de los 470 que tiene el Parlamento. Ahora, ¿qué sucede si yo provengo de otra provincia o me encuentro en otra provincia que no es la mía, o sea, no es mi residencia, no es mi domicilio, o estoy de tránsito por cuestiones laborales, cuestiones personales, en fin, que pudiera estar de tránsito por la provincia de Las Tunas en este caso? ¿Qué pudiera ser? ¿Qué sucede? ¿Colegios especiales que se han implementado en la provincia de Las Tunas? A ver, las votaciones nacionales tiene como principio usted nominar los 470 candidatos y votar por la representación de la Asamblea Nacional. Lo que es algo novedoso es que no es la elección del delegado, o sea, usted para votar por su delegado, que fue lo que hicimos en las elecciones municipales, es votar por el delegado que lo va a representar en su demarcación, o sea, vive en la demarcación, con usted convive en esa comunidad. Los diputados son hasta el 50% representantes de esa base, o sea, los delegados que fueron nominados y electos en las elecciones municipales, y usted también tiene la posibilidad de votar dentro de su provincia o fuera de esta. Para ese objetivo, la provincia tiene identificados cinco consejos y cinco acciones que van a funcionar como colegios especiales. Ahí sería uno en el hospital de Puerto Padre, o sea, todos los familiares que tienen algún ingresado, alguna situación médica que acudan ahí, pueden ejercer su derecho al voto, sean de Puerto Padre, de Menende o de otra ciudad aledaña a este territorio. Los que estén aquí en el municipio de Las Tunas, se van a crear dos colegios especiales en el hospital provincial, Ernesto Guevara. Uno se va a confeccionar para que participe en el hospital pediátrico, y el otro va a estar en la terminal del ferrocarril, lo cual posibilita que todas las personas que estén de tránsito puedan votar en ese colegio especial. Los que circulen por la terminal nacional, como uno conoce, la terminal de ómnibus nacionales, van a hacer el derecho al voto en el colegio del semi-internado que está al lado de la terminal. Ahí va a haber un grupo de apoyo a la comunicación, que la persona que no le dé tiempo llegar a sus viviendas o a su provincia de origen, destino, pues ahí pueda ejercer su derecho al voto. Con ese fin se crea el modelo de inclusión del votante. Es un modelo que oficialmente tiene todos los datos establecidos, y luego que se hace la compatibilización, pues usted, como dice la ley, tiene el derecho a ejercer un voto única vez en el país, no importa donde se encuentre. Usted va a salir representado en esa lista, donde se le va a tomar el nombre, el apellido, la dirección, el número de carnet y DAC. Usted debe de plasmar su firma como constancia que usted votó en ese colegio especial y, por supuesto, va a depositar su boleta en la urna. Bueno, estas son algunas de las disposiciones especiales que tiene este proceso y que lo caracteriza también que no solamente tiene que estar usted en su lugar de nacimiento, de residencia, sino que también lo puede hacer desde el lugar que se encuentre dentro de la isla de Cuba, porque, a fin de cuentas, la persona por la que usted va a estar eligiendo, por la que usted va a estar votando, lo va a representar en la asamblea, que, a fin de cuentas, también va a ser la asamblea de todos los cubanos. ¿Algún mensaje para la población tunera en previo ya, que nos quedan apenas unos días para que sea domingo 26 y tengamos la oportunidad también de estar en estas elecciones nacionales? Bueno, el mensaje es que las autoridades electorales de la provincia, con los resultados de la prueba dinámica y las incidencias resueltas durante el propio día, está lista la provincia para efectuar el ejercicio de votación. Nosotros estaremos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en los colegios electorales y luego de las 6 de la tarde, que cierra el proceso de votación, pues se desarrollará el escrutinio. El escrutinio, como bien lo recoge la ley 127, ley electoral, es público, tiene la posibilidad de todo aquel elector que desee participar, pues observar cómo se realiza este escrutinio. Usted no toca la boleta porque la facultad de tocar las boletas son las autoridades preparadas, que son los 5 miembros de esa mesa electoral, pero sí puede usted observar cómo ellos hacen el proceso. El primer proceso que va a acudir ahí es la selección del voto y luego se va a hacer el resumen de la cantidad de votos obtenidos por cada uno de estos candidatos a diputados. Tiene otro objetivo que la validación no la hace ese colegio, porque esa validación suma a la circuncrición, la circuncrición da un parte al Consejo Electoral Municipal, al cual pertenece el Consejo Electoral Municipal, al Consejo Electoral Provincial, y el órgano del Consejo Electoral Nacional tiene 72 horas para validar toda la información del país y dar el resultado final. Por lo tanto, todos los electores tienen el derecho de participar en el ejercicio de votación. Bueno, yo lo agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta emisión. Creo que estamos en condiciones todos los tuneros y las tuneras para el próximo día 26 de marzo, el próximo domingo. Será desde 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues ejercer el derecho al voto por cada uno de los nominados a candidatos a la Asamblea Nacional. Así que, dejando todo listo para este proceso transparente en nuestro país, vamos a estar al tanto de todo lo que suceda, los medios de comunicación, claro está, y luego de los resultados que se estén derivando de este proceso. Gracias una vez más por estar con nosotros. Vamos a hacer otra pausa. Entonces, en este caso, le acercamos a otra historia de vida también de uno de los candidatos a diputados, pero en esta ocasión por el municipio de Las Tunas. Veamos. Como delegado de circuncrición, pertenezco a una Asamblea Municipal del Poder Popular. Además, soy administrativo cuadro como director municipal de salud. Todo esto debemos llevarlo a un vínculo constante. ¿Por qué? Porque desde la Asamblea Municipal del Poder Popular se toman todas las decisiones referentes a nuestro territorio. Y allí podemos hacer muchas cosas hablando de estas decisiones que puedan beneficiar a nuestro pueblo, puedan beneficiar mi terruño específicamente, hablando de mi circuncrición, pero ya un poco más abarcador, hablando del municipio de Las Tunas y voy un poco más allá, hablando de nuestra provincia. Estamos iniciando ambas tareas prácticamente hace muy poco tiempo, pero ya tenemos la concepción, consideramos que se pueden hacer muchas cosas desde la iniciativa, digamos, colectiva, pero también personal, y estamos convencidos de que vamos a seguir adelante. Ser candidato a diputado a la Asamblea Nacional es todo un orgullo, un gran reto, una gran responsabilidad. Representar a nuestro pueblo alzando nuestra voz, ejerciendo nuestro voto en esta magnacita donde se deciden las principales leyes, los principales proyectos de ley, donde vemos además que en ese escenario todas las decisiones que se toman desde el punto de vista político económico y social que se percuten directamente en nuestra población. Yo me siento muy orgulloso, primero representando a mi comunidad, por haberlo elegido, por confiar en él, porque nosotros sabemos que él va a hacer todo lo necesario para representarnos en las cuestiones de la revolución. Yo siento que él es muy seguro, muy tratable, muy fuerte, para darnos el frente. Nos sentimos satisfechos de la elección del compañero porque apreciamos su capacidad y su profesionalidad, y creo que es un buen candidato a representarnos en el Parlamento. Soy esposo, padre de tres hijos, una familia muy comprometida con el proceso revolucionario, con un alto compromiso, con los pilares que hoy estamos sosteniendo y que realmente sin su comprensión, sin su ayuda, sería casi imposible salir adelante. Seguimos conversando en esta emisión de la revista Alto y Claro sobre las elecciones a celebrarse el próximo día 26 en todo el territorio nacional. Converso en los minutos que siguen con el doctor en ciencias y profesor universitario Albert Nipoulot Cumbá. ¿Correcto, sí? Correcto. Qué bien. Él nos va a estar acompañando en los próximos minutos para acercarnos al vínculo que hoy la Universidad Tunera también ha sostenido en todo este proceso. ¿Cómo la juventud desde allí, desde la propia universidad, se ha estado vinculando a cada uno de los procesos que ha estado aconteciendo durante los últimos meses previo a estas elecciones nacionales? Sí, a ver, nos complace mucho compartir la experiencia a partir de que la universidad, que en el caso cubano es una universidad del pueblo, ha compartido muchas experiencias no solo desde la zona académica de capacitación o preparación o de formación de todo el potencial humano de nuestro territorio, o también el acompañamiento que tiene desde la ciencia y la innovación. En este caso, los abrazos van desde las propias esencias de universidad y pueblo y hemos diseñado una especie de iniciativa que le hemos denominado Encuentros de Familias. ¿Por qué? Porque se unen en un abrazo las familias comunitarias y la familia universitaria. Una iniciativa que ha involucrado a muchas personas desde nuestro claustro de profesores y sobre todo todos nuestros estudiantes. De manera que, a partir de una preparación previa, podamos ir a nuestras comunidades con la idea de concientizar, de comprometer y de movilizar toda la fuerza patriótica que hay en nuestro pueblo con vista a ejercer su derecho conquistado el día 26 de marzo en las elecciones nacionales. O sea, la idea es no ir motivados por una consigna, sino por un acto de conciencia. No hacerlo como un acto de disciplina, sino porque comprendemos a fondo qué es lo que se está jugando ese día. Y que crecen mucho. O sea, crece la propia universidad, el profesor, el estudiante que va allí a dialogar con el pueblo porque estamos diciendo que la última experiencia de este tipo de elecciones fue en el 2018. Por tanto, si usted ve el estudiante que está en primer año con 18 años, en aquellas elecciones apenas tenía 13, no votó. El que está en segundo año con 19, tenía 14. El que está en tercer año con 20, tenía entonces 14, 15. Por tanto, nuestros estudiantes que van a acercarse por primera vez a unas elecciones nacionales, lo hacen con un profundo convencimiento del papel que están desempeñando como generación. O sea, hemos insistido que si en otro momento les correspondió a muchas generaciones traernos desde el Moncada, desde la sierra, el país que tenemos, la nación que tenemos, a esta generación le corresponde continuarla de esta manera consciente en el voto. Y la universidad está en ese proceso. Se han identificado en una ardua actividad de acompañamiento con la comunidad un total de 47 circunscripciones. De estas 47 circunscripciones caracterizadas, hemos hecho un diagrama de acercamiento en más de 103 encuentros. O sea, digo más de porque habíamos planificado 103. Sin embargo, dentro de la propia experiencia han existido otros grupos comunitarios que han solicitado que la universidad llegue e incluso otros sectores como son instituciones que también la universidad ha llegado, por ejemplo, preuniversitarios, tecnológicos, que también hemos estado acompañando próximamente el hospital provincial Ernesto Guevara de la Serna, incluso hasta instituciones armadas que dicho sea de paso forman parte de nuestro pueblo que es una particularidad que tiene el proceso eleccionario en Cuba. Y eso se hace con los profesores, se hace con directivos, cuadros, con mucho compromiso, pero con un marcado carácter con el estudiante, que sea ese joven que empiece a descubrir el propio proceso haciendo, haciendo lo que le corresponde en esta experiencia. ¿Cómo ha sido la retroalimentación, profe, en este sentido? O sea, la respuesta que se ha obtenido, el resultado ha sido el esperado, por ahí quisiera también tener la claridad. Sí, partimos de esa convicción, conocemos muy a fondo a nuestro pueblo y sabemos que en la dura pelea de la cotidianidad tiene que enfrentar el desabastecimiento, la inflación, muchas carencias, es verdad. Sin embargo, cuando su universidad ha estado allí, usted ha visto la acogida en la masividad, en la disciplina, en el respeto, porque cada encuentro concluye con una reafirmación revolucionaria. O sea, nosotros tuvimos una experiencia en la circuncrición 40 de La Guayaba y hacía más de tres meses que tenían dificultades con el agua y uno pudiera pensar que a partir de esta dificultad pudiera mermar la movilización. Todo lo contrario. La respuesta allí fue contundente, masivo, disciplinado, un pueblo comprometido. Cuando usted les comparte las razones, los argumentos por los cuales hay que defender lo que se tiene, porque si a pesar de lo que usted tiene duro, vamos a decir, lo pierde, entonces el panorama sería peor. Entonces, no es lo mismo que usted diga, conservo lo que tengo y tengo la posibilidad de perfeccionarlo, de mejorarlo, desde el poder del pueblo a asumirlo entonces sin el poder del pueblo. Y eso se ha comprendido. Por tanto, usted está haciendo una apuesta por su propio futuro. Y esa retroalimentación también ha sido muy favorable para la universidad, porque entonces le da muchas razones a la universidad para seguir su papel y su encargo social de la formación no solo del profesional, sino también del ciudadano. Creo que también está implícito el mensaje a esa juventud hoy de lo que usted habla, comprometido, una juventud además con deseos de hacer, una juventud con deseos de superación y que hoy lo vemos cada día en la universidad y las grandes cosas que hoy desde la universidad se vienen gestando no solo para la provincia de las Tunas, creo que también para el resto del país en proyectos y demás que tiene como protagonista la juventud tunera en este caso y creo que ahí está también la principal fortaleza que puede tener la universidad de las Tunas. No se puede concebir la historia de la nación sin el papel de los jóvenes. Los jóvenes fueron los que acompañaron a Césped, a Martí, a Mella. Jóvenes fueron los que enfrentaron la sangrienta tiranía de Machado y la dictadura de Fulgencio Batista. Jóvenes fueron los que asaltaron el Moncada. Jóvenes fueron los que vinieron en el Granma. Jóvenes fueron los que hicieron la epopeya de la Sierra Maestra. Fueron jóvenes los que alfabetizaron con 12, 13, 14 años. Fueron jóvenes los que estuvieron en Jirón defendiendo la revolución, defendiendo el socialismo. Fueron jóvenes los que acompañaron el pueblo en la zafra aquella de los 10 millones y toda la zafra del pueblo. Jóvenes fueron los que estuvieron en las misiones internacionalistas partiendo de la columna vertebral al colonialismo en África, en Asia, en América Latina. Jóvenes fueron los que hoy también están acompañando ese ejército de batas blancas, llevando médicos y no bombas al mundo, llevando a través del método Yo Si Puedo el pan de la enseñanza, del cálculo, del aprendizaje, de saber leer y escribir. Jóvenes son los que sostienen el proyecto en la fábrica, en el campo, en una unidad militar, allí en un aula, en un laboratorio científico. Jóvenes acompañaron el potencial científico nuestro para traernos cinco vacunas con las cuales se salvaron esta nación en la pandemia. Por tanto, el joven comprende que este es su momento histórico. El joven comprende que no se puede traicionar la vida y la obra de sus padres, de sus abuelos, de los que nos trajeron y nos pusieron una nación de pie. El joven tiene tremendo compromiso y lo hemos visto. Por tanto, hay muchas razones para sentirnos muy, muy, muy orgullosos de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes y de la continuidad que ellos significan. Por tanto, si hay algún mensaje, yo pienso que sería redundar en el ejemplo que nos siguen dando el ejemplo y las lecciones de acompañamiento de la obra que les hemos dado como padres a ellos. Por tanto, si hay algo es que no traicionen su propia esencia de jóvenes y que sigan adelante con el empeño y la luz que le dan al propio país, a la nación y a la propia revolución. Magníficas palabras de un doctor en ciencias y profesor también universitario de nuestra ciudad de Las Tunas y qué bueno que personas como él lo tengamos allí en las salas universitarias. Profe, gracias una vez más por haber estado con nosotros y creo que ahí está también el mensaje para toda la juventud tunera el próximo día 26. Vamos entonces a hacer otra pausa en nuestro programa, vamos a acercarle a otra historia de vida también de otra de las candidatas a diputadas en este caso por el municipio una vez más de Las Tunas. Desde el primer momento que se acercaron a mí mis vecinos y me dijeron que me iban a nominar delegada de la circuncrición yo di mi aprobación pero la verdad que ver que tantas personas confiaban en mí y al quedar como delegada de verdad que ya ahora es una gran responsabilidad representarlos a ellos en la circuncrición y a nivel de consejo. El trabajo como delegada es de día a día como digo yo de pequeños pedacitos porque a veces uno va a la tienda y ahí mismo hay un elector o un vecino mejor dicho que se te acerca y te plantea ahí mismo el problema que tengas o que tenga esa persona y de ahí mismo uno lo va orientando lo va compartiendo con ella quizás a veces que problemas que tienen soluciones sino se le orienta a alguna alternativa para que ellos también viabilicen mejor su problemática también compartiendo en una cola en un trabajo voluntario que se hace en las propias reuniones del proceso de fortalecimiento que también los delegados debemos de apoyar el cargo que ocupo ahora en la federación de mujeres cubanas es de organizadora y entonces el trabajo como delegada también se me une en los horarios de por la tarde y ahí cumplir con un sistema de trabajo como dentro del consejo popular ya unido a las labores como tal de la organización de mujeres cubanas la federación ya ahí lo voy llevando poco a poco voy adaptándome yo también a todas estas nuevas tareas que se me van acumulando pero trato de cumplir lo mejor posible con la ayuda también de mis vecinos de mis compañeros de trabajo de las propias federadas que también son miembros del comité de la federación y ellas también me ayudan en la familia que también mi familia me ayuda bastante la mayoría de los jóvenes a la hora de centrarnos ante una propuesta así no es miedo pero sí temor quizás a cumplir a cabalidad las tareas que demanda la misma responsabilidad el hecho de que el día 26 no quedemos muchos de nosotros no seamos diputados pero yo pienso que sí quedamos siendo más humanos más fortalecidos y con más responsabilidad de esta manera llegamos al final de la presente emisión de la revista informativa Alto y Claro oportuna visión le esperamos la próxima semana recuerde el próximo domingo 26 de marzo elecciones nacionales en Cuba también desde aquí nuestra invitación a participar hasta entonces muy buenas tardes ¡Gracias! Gracias por ver el video.